Una de las cosas que me llama la atención, al menos lo que he visto en Oporto, es un poco el contraste de lo antiguo y lo nuevo. Soy Jessica Valle González y soy química terapéutica. Nací en Barcelona y estudié en Barcelona química. Luego decidí mudarme a Escocia a estudiar mi doctorado, PhD, en química médica. Después de hacer postdocs en Escocia, incluso hice un postdoc en Australia, incluso en Madrid, volví otra vez a Reino Unido a trabajar de química en una empresa de agroquímica. Entonces, esa zona era cerca de Manchester y claro, el tiempo me pareció muy duro otra vez volver a Reino Unido y cuando apareció la oportunidad de trabajar en una empresa farmacéutica en Portugal, no pude decir que no. Soy química terapéutica. Hago investigación química en el área de investigación y desarrollo de Vial. Me gustaba mucho volver al área de química con fines terapéuticos y aquí en Vial tuve la oportunidad. Después es una empresa que invierte mucho en investigación y desarrollo y se nota en la infraestructura, todo es muy nuevo y la verdad que estoy aprendiendo mucho. Llevo en Portugal dos años y bueno, aún aprendo un poco el portugués. Hay unas partes más buenas y unas partes más malas. La verdad que me pareció un poco duro al principio los papeles y la burocracia. Necesitas muchos números, el NIP, el de la seguridad social, el del doctor y la verdad entender cuál va primero me costó un poco. Pero la gente siempre quiere ayudarte mucho y eso facilita las cosas. Me gusta que culturalmente se parece bastante a España en el sentido que nos gusta disfrutar de una buena comida, de un buen vino, pues eso me atrajo bastante. Luego también tiene mucho que ofrecer, tienes ciudades preciosas, puedes ir a hacer senderismo a la montaña o ir a relajarte a la playa y nunca nada está muy lejos. Entonces eso me atrajo mucho. He vivido en varios sitios, de momento aquí me gusta, no sé qué va a pasar el año que viene, pero de momento aquí me quedo.